Mi nombre es Lorena Marante, soy licenciada en publicidad y hace más de 12 años que me dedico a todo lo referente a marketing en internet. En los últimos años empecé a investigar todo lo que tiene que ver con medios sociales y cómo esta nueva manera de comunicarnos y de vincularnos está modificando la manera en que marcas, empresas y los mismos usuarios se comunican entre sí, se relacionan, se vinculan, interactúan. A partir de esta necesidad fue que también creé una comunidad para profesionales de marketing online y me validé un montón de herramientas a disposición de estas herramientas tipo plataformas 2.0 para generar este sentido de comunidad. Un poco lo que se viene dando es que el fenómeno de redes sociales está en boca de todos, pero pocos son conscientes realmente del alcance de estos cambios y este nuevo ecosistema y esta nueva manera de vincularse. Muchos se quedan en el mero hecho del uso de las herramientas cuando en realidad aquí lo que estamos asistiendo es a que estas herramientas facilitan las interacciones pero no son las interacciones. Siempre se trata de personas que interactúan, que se vinculan y precisamente donde hacemos diferencia es en generar valor para estas personas. No importa las herramientas que usemos, o sea, las herramientas son importantes pero no son lo fundamental. De hecho, una de las características más importantes que tiene la comunidad que armé ya hace unos años y que hoy tiene una dinámica cada vez más interesante es que no está interpretada como una red social solamente, sino como una comunidad que a lo largo de distintas redes sociales o plataformas los miembros se vinculan. Es decir, que más allá de que esta comunidad tiene un sitio que es una red social, además se vinculan e interaccionan por otro lado. Es decir, se valen de una cuenta de Twitter o del grupo en LinkedIn para relacionarse y vincularse. El usuario es multicanal, entonces nosotros no tenemos como empresa o como, digamos, moderadores de comunidad control sobre dónde la gente se vincula o qué herramienta o plataforma le resulta más cómoda para generar este relacionamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitarles esa interacción y poner a disposición distintas entidades o propiedades o perfiles corporativos para que estas personas, estos usuarios multicanales, multicanal, se vinculen y se relacionen. El otro gran desafío, que es un desafío importante, tiene que ver con la relevancia. ¿Qué tan relevante estamos siendo nosotros con nuestros contenidos para vincularnos con la comunidad? Y cómo gestionamos el nivel de interacción de los usuarios. Es decir, cómo mantenemos viva el espíritu de la comunidad. Yo a veces lo comparo con una fiesta, que la fiesta puede ser bárbara en términos de cantidad de gente, de invitados. La comida puede ser muy rica, pero solo eso no basta. Tiene que haber buena música, alguien que haga de anfitrión, gente que se ocupe de que todos tengan bebida. Digamos que tiene que ver con esto de que todos se sientan cómodos y que cada uno, depende de la modalidad que tenga, tenga un espacio para expresarse o tener una actitud un poco más pasiva de consumir contenidos de otros. Una de las características más interesantes es que la penetración hoy de los medios y redes sociales ha hecho que estén de todo nivel de usuarios. No solo por edad o grupos etarios, que tienen modalidades de por sí diferentes, sino que también tienen distinto tipo de maduración en el uso de la tecnología y de los medios sociales. Entonces, vemos comportamientos en algunos casos diferentes o usuarios que tienen perfiles distintos en el uso de las redes sociales y tenemos que ver cómo atraemos, depende del nicho al que estemos apuntando, a todos estos perfiles diversos. Cuando hablamos también de comunidad, muchas veces la gente confunde que la comunidad es red social. Una comunidad puede o no tener una red social, una comunidad puede y debería interactuar más allá del online y de hecho ese fenómeno se da. Digamos que hay muchas vinculaciones e interacciones que no solo tienen que ver con la presencia física, pero a veces estas mismas comunidades que se generan o que se nuclean en el online después tienen vinculación en forma paralela con lo que sería el mundo físico. Si bien hoy esta distinción entre que lo que es online y offline y de cómo nos manejamos es un poco ficticia, porque como de nuevo hablamos de este usuario multicanal, la persona que forma parte de la comunidad puede estar utilizando distintos canales y de manera sincrónica para vincularse. Es decir, puede estar en este mismo momento navegando por internet y respondiendo un mensaje privado y puede estar con el Skype abierto y además puede estar revisando o mirando las actualizaciones en LinkedIn de un miembro. Es decir, por distintos canales y de manera sincrónica. Con lo cual hablamos de una complejidad importante y esta complejidad a veces hace que las empresas o las personas que están involucradas en gestionar comunidades, en gestionar perfiles corporativos pierdan el norte y el norte es precisamente y sigue siendo un objeto de comunicación y de un objetivo de vincularse y de lograr el involucramiento de los usuarios, de los consumidores, de los profesionales a los cuales nos estamos dirigiendo. Pierden el foco porque hacen foco en las herramientas. Dicen, bueno, ya tenemos la página en Facebook, ya tenemos el perfil en Twitter, tenemos la cuenta de YouTube, ya estamos haciendo social media marketing. Y pierden lo principal que es una estrategia real y a partir de un reconocimiento genuino de lo que es la empresa, de lo que es la institución y a partir de ese reconocimiento genuino saber qué buen uso pueden dar a estas herramientas orientadas al objetivo de la empresa o los distintos objetivos que puede haber también para acciones puntuales. Entonces vemos que después no logran resultados porque nunca hubo un objetivo claro o los objetivos eran diferentes, el objetivo de la agencia con el objetivo de la gente de la empresa. Entonces mi recomendación más importante tiene que ver con primero entender esta nueva dinámica, este ecosistema, quiénes son los actores, los factores que tienen una complejidad mayor, donde no somos emisores, simples emisores de mensajes corporativos y donde el usuario también tiene una alta demanda, una alta demanda no sólo desde el punto de vista, digamos, del que gestiona la comunidad o de la empresa, sino también del grado de respuesta y de lo que espera de los otros miembros y de la misma comunidad y de la empresa que pueda estar gestionando, la institución o la organización que esté gestionando esta comunidad. También hay una necesidad como de inmediatez, el tiempo real, este fenómeno de Twitter, de lo que me entero ahora, en el aquí ahora, de la inmediatez hace que también se acelere esa necesidad de contenidos, navidez de contenidos, contenidos que van de manera permanente y en formatos distintos. O sea, desde hecho vemos que la gente consume videos, imágenes, textos, textos cortos, textos más largos y vamos viendo que depende también del nicho donde apuntemos, hay formatos que funcionan mejor y en determinadas plataformas hay determinados contenidos en determinados formatos que tienen una mejor performance o que generan mayor involucramiento. Cuando hablo de involucramiento digo de cosas que tienen que estar vinculadas a que el usuario hace algún tipo de acción, no sólo porque lee o consume ese formato o ese contenido, sino también porque lo redistribuye, porque lo comenta, lo califica y que tiene algún nivel de interacción con este contenido que nosotros generamos. Pero además no somos sólo nosotros como empresas o como community managers los que generamos el contenido, sino que son los mismos miembros de la comunidad los que intercambian información y se vinculan y en algunos casos como gestores de la comunidad no necesariamente tenemos participación. Más allá de que hay una responsabilidad también de moderación y de asegurar una buena convivencia dentro de lo que es la comunidad. También me gustaría destacar en este punto que hay un fenómeno muy interesante que está relacionado con lo que es la búsqueda y el acceso a la información de manera social. Hay un tema importante en esto que es cómo yo me informo antes de comprar un producto o cómo intervienen otras personas a través de los medios, redes sociales o comunidades en todo el proceso de compra o de no compra. Cómo yo soy influenciado por otros, cómo me valgo de otros o me valgo de la comunidad para saber si un producto tiene buena reputación o una marca o una empresa. Es decir, que yo como usuario o como miembro de una comunidad me valgo de la misma comunidad para acceder a información de manera información que se comparten o se socializa, se pone a disposición de otros y esa búsqueda social hace que yo tome decisiones que afectan a la compra. Típicamente puedo ver un video de un producto, puedo ver que el video de producto puede ser un video de producto subido por el fabricante del producto o puedo estar viendo el video de producto que subió un usuario, donde yo quizás tienda a creer o me parece más genuino a lo que generó y que subió o que me compartió un par. Entonces vemos cómo esta búsqueda social, este acceso social a la información nos valemos de personas para llegar a información y también a través de la información llegamos a personas. Y de nuevo, por canales diferentes y no es que nos valemos de un solo medio o un solo canal o un solo contenido online para tomar la decisión, sino que nos valemos de diferentes tipos de información y diferentes formatos para seleccionar un producto, para seleccionar si vamos a trabajar en una empresa que nos hizo una propuesta para hasta googlear a una persona y saber quién es esta persona, qué hizo, qué está por hacer, ese tipo de información. La realidad que es un fenómeno en las comunidades, el de las redes sociales, las plataformas 2.0, sumamente interesante en plena dinámica de transformación y lo cual nos hace que sea una industria sumamente apasionante donde los que somos profesionales de marketing, de publicidad, de comunicación, realmente estamos asistiendo a cambios muy importantes y debemos saber, estar al tanto de lo que está sucediendo para ser competitivos como profesionales y como empresas también contratar profesionales que estén alineados con este nuevo ecosistema.